muy buenas a todos soy mega bienvenidos al canal de mega jota chicos a ver a ver están atentos vale porque chicharito acaba de hacer un hat trick y la jornada anterior hizo un doblete yo no sé si es que de verdad se está poniendo las pilas para ir a la selección o no para mí de momento de momento no debe ir de eso casi ninguno quiere que vaya a la selección pero si de verdad raúl jiménez no se recupera yo creo que si de verdad está a este nivel ahora vamos a ver el vídeo si está este nivel podría ir pero veremos ya cuando la temporada haya avanzado si sigue este nivel entonces sí que es para pensar si puede ir o no a la selección pero vamos a ver el partido de este chicharito que hizo un hat trick vamos a ver porque un hat trick ojito vamos a ver vamos a ver el partido a ver qué tal lo dice con el a ver qué tal me gusta tío entre lo de el 5 en 4 en 3 entre eso y el que me encanta vale vale ojito bueno recuperación ahí ojo ojo estaba prácticamente escúchame esto es un golazo esto es un golazo porque mirad el sprint que tiene que hacer aquí parecía que se iba afuera esto es un golazo hay que reconocerlo mira 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 de hecho de hecho los movimientos que ha hecho en el desmarca han sido muy buenos no sé si aquí fijaros en él fijaros en él en esta toma en la siguiente vale mire mire cosa moviendo ahí vale esto es un golazo este es un golazo de chicharito bueno 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 vale ojito uy uy que pase más bueno hoy se le ve fino la verdad los movimientos se le ve fino bueno eso es faltita pero bueno si falta sí sí es falta Vale Ojo, ojito, espérate Buen gol este Vaya error ahí defensivo Vaya error defensivo, la verdad Madre mía, pero y estos fallos defensivos Bueno, esto es la MLS, la verdad Esto es la MLS O sea, defensivamente Dejan mucho que desear los equipos Defensivamente Porque generalmente tienen, ojo Un giro Vale Vale, buen pase de Chicharito ahí Ay, el compañero Joder, no sé, me está sorprendiendo Cómo se está moviendo Chicharito La verdad Sinceramente Está solo, qué control Nada, esto es gol de delantero puro Esto es gol de delantero Centro puro de toda la vida Uy, fuera de juego Fuera de juego, no hay fuera de juego No hay No hay, no hay Eso está solísimo Libre de marca Es gol esto Madre mía Chicharito El pase buenísimo Todo hay que decirlo Habéis visto el efecto Que llevaba el pase Y esto es gol de delantero Centro puro Si Raúl Jiménez de verdad No se recupera Estando En falta de delantero Centros La verdad Porque Ya que no ha llevado Ormeño Por ejemplo Pues Sinceramente Chicharito Se le ve con ganas A Chicharito No es por nada Buen pase ahí De Chicharito De verdad Que se le está viendo Con ganas Mira cómo se va Desmarcando por ahí Solo Sin que haga mucho ruido Otro gol de delantero Es que esto En realidad Es lo que necesita La selección de México Necesita un delantero Que supla Lo de Raúl Jiménez La baja de Raúl Jiménez Hat-trick De Chicharito Tío Hat-trick De Chicharito Donde tiene que estar Mirad Mirad Es que Es La verdad Que este Es un muy buen gol Por el posicionamiento Por cómo va leyendo La jugada Que le ha llegado Por fortuna El balón Que le ha llegado Por fortuna El balón Sí Entonces hay que decirlo Pero es un muy buen gol Uy que pasa Se le ha metido De verdad Que me está sorprendiendo Mucho el partido Que está haciendo Chicharito O sea Caerá Mejor o peor Obviamente No está al nivel De cuando estuvo En el Leverkusen Y eso Pero De verdad Que No puede más Chicharito Es que ha hecho Mucho trabajo Físico Ha hecho muchísimo esfuerzo Yo sinceramente Si he esperado Revulsivo Si está este nivel De aquí A cuando Toque Lo que es el Mundial Veremos Veremos Pero bueno Hay que ir de a poco De momento Para mí no debe ir De momento Para mí No debe ir De momento Pero veremos de aquí De cara a un futuro A ver que es lo que pasa Lleva 5 goles En 2 partidos Así que nada chavales Si os ha gustado este vídeo Dejad un like Comentadme también ¿Qué opináis vosotros? ¿Cómo le veis? Porque de verdad Que sorprendente Suscribiros para más contenido Activa la campana de notificaciones Muchas gracias a todos los suscriptores A todos los miembros del canal Y nos vemos en el próximo vídeo Hasta otra gente